... Tenemos a la doctora Patricia Bustamante. Patricia Bustamante es abogada y especialista en cuestiones de género, por sobre todas las cosas, feminista. Así que, Patricia, ¿cómo estás? Algarabó, me quedo roja, así que quien te habla, estamos acá al hablar con ustedes. Bueno, yo te di la introducción porque la verdad que ayer lo que me faltaba contar era que Cristina ayer, al no encontrar trabajo, al todavía sufrir ese odio con el cual estuvo 12 años presa, ayer murió. Los indicios parece que dicen que se suicidó, pero Patricia ayer apareció muerta en su casa. Entonces, me parece que en un momento en lo que se está hablando de reforma judicial, que quisiéramos decirle a muchos asociantes que queremos la reforma judicial para combatir estas cosas, este tipo de poder judicial, este tipo de justicia, en donde se juzga a los que menos tienen y con prejuicios que no tienen nada que ver con la realidad del delito que se está juzgando. Sí. Sí, Patricia, te queremos escuchar a ver cuál es tu visión de este caso tan triste y tan lamentable para la justicia argentina, ¿no? Sí, la realidad es que ayer fue un día bastante fuerte para muchas de las que veníamos siguiendo el caso, ¿no? El caso de Cristina Vázquez se hizo muy conocido en el último tiempo porque se lanzó toda una campaña a propósito de, bueno, esto que pasa siempre, ¿no?, con los casos de las, sobre todo cuando se reúnen muchas vulnerabilidades, ¿no? Por eso hablamos también de la interseccionalidad. No estamos hablando solo de una mujer, sino que estamos hablando de una mujer y de una mujer pobre. Entonces, cuando hay esos cruces de vulnerabilidad, a veces sucede que los casos no los enteramos muchísimo tiempo después o se hacen conocidos muchísimo tiempo después. Podemos hablar también, por ejemplo, del caso de Belén en Tucumán, una chica que estuvo dos años presa por un supuesto aborto y que después también fue absuelta finalmente, pero ella había sido condenada y no había nadie que la defendiera, digamos, quien estuvo obligada a defenderla no la defendió. Lo mismo pasó con Cristina y las compañeras especialmente, y la voy a nombrar porque reconozco muchísimo su trabajo, Indiana Gereño de la Asociación Pensamiento Penal, se puso al hombro la causa, ella se enteró de la causa y la asociación empezó a tomar la defensa de Cristina, digamos que ya estaba el fallo listo, digamos, por eso es que termina expidiéndose en la Corte Suprema, porque la realidad es que dos veces ya le habían dicho que la condenaban por un crimen que no había cometido, y la realidad es exactamente la misma que dijiste, Susana, es un fallo plagado de estereotipos, plagado de prejuicios contra ella, donde una vez más vemos que se juzga a la mujer por sus actividades previas y se forma un juicio de valor el juez o los jueces en base a una conducta previa. Ella faltó que le pusieran fanática de los boliches en uno de los fallos porque eran, me acordé de Melina Romero, porque la realidad es, a ver, antes de eso quiero marcar una cosa, siempre, siempre el punitivismo va a ir en contra de nosotras, esta es una de esas situaciones. Cuando a veces los feminismos se ponen punitivistas y tienen más penas y más penas y más castigo y más cárcel, pensemos siempre, a todas las que estén escuchando, a todes, que el punitivismo, la demagogia punitiva, siempre termina yendo contra las personas más vulnerables, contra las más oprimidas, por lo tanto es pegarnos un tiro en la rodilla, ser feministas y punitivistas. En este caso estamos hablando de una persona que fue vista como, digamos, no era la supuesta víctima del hecho, ¿no? La víctima del hecho era una señora que vivía en la cuadra, digamos, a la vuelta de su casa, pero a ella le cayó este punitivismo bobo por la cabeza, porque la realidad es que ella no estaba en el lugar de los hechos, si bien vivía a la vuelta, ella estaba en la casa de una amiga que vivía en otra ciudad, eso también testificó la amiga, digamos, que ella estaba en otro lugar, y los argumentos en base, yo digo en base a prejuicios, es porque uno puede saber que ella ha sabido al boliche, que ella hablaban que le gustaba consumir droga o lo que fuera, que era una chica de 19 años y faltó que pusieran, que usaba la pollo de la corta, no sé, era una cosa tremenda lo que se veía en las argumentaciones de las distintas instancias que tuvo que recorrer, y no sé, ni siquiera se dieron el trabajo, y ahí una vez, ni siquiera se dieron el trabajo de fijarse, por ejemplo, de los mismos hechos que surgen de la causa, a profundizar un poco más cuando se trataba, por ejemplo, de varones. Al mismo horario que según los peritajes dan en el cuerpo que habría fallecido la mujer atacada, digamos, la víctima del homicidio, había un electricista en su casa, nunca se pensó que él podía ser el agresor, se le tomó declaración pero nunca se pensó que podía ser agresor, ese mismo electricista dijo que un vecino se llevaba muy mal con la señora, y que la señora se sentía intimidada y que el tipo la había amenazado, que constantemente le gritaba y le intimidaba. Tampoco se consideró que él podía ser el agresor de la víctima, pero sí Cristina, que le gustaba el de los boliches, sí Cristina, que tenía 19 años y vivía a la vuelta de la casa. Entonces, la realidad es que el fallo es una vez más estar fijándose en los estereotipos y juzgando a una persona por lo que hace previamente, ¿no? Ahí veo que Gustavo me levanta la mano. Estamos hablando con la doctora Patricia Bustamante, especialista, militante de los feminismos, y es muy clara, ¿no?, en el aspecto de la estigmatización de la mujer, en medio de toda la maraña de lo que es el poder judicial, que tiene una estructura patriarcal, machista, pero es increíble que pasara tanto tiempo, ¿no?, porque hubo estas abogadas que nomorás, que fueron las defensoras de ella, pero también hubo un cura que estuvo, que siempre le creyó. Es indudablemente un masazo a lo que muchos creen que es una búsqueda de impunidad, ¿no?, de lo que se necesita en Argentina, que esta reorganización del poder judicial no implica una reforma profunda, porque lo que está revelando Patricia es algo mucho más, un entramado mucho más complejo, ¿no? Pero siempre, como decís vos, Patricia, la doble calidad de víctima es si son mujer. Las mujeres tienen esta... Ya son culpables antes de que se demuestre que yo era inocente, ¿no?, se invierte la carga de la prueba. Sí, antes... La Corte la absuelve, y uno de los argumentos es que dice que se le negó el principio de inocencia. Se le negó el principio de inocencia. Y después dicen que se la condenó, porque fumaba de igual y no había terminado el secundario. No, no, tremendo, tremendo. Terrible, terrible. Sí, Patricia, por favor, sí. Sí, la realidad es que por más que había gente que creía en ella, el caso recién se da vuelta, digamos, cuando hay presión pública en base a... Yo diría que incluso tuvo que ver mucho que lo tomó una agrupación que está en la Ciudad de Buenos Aires y que lo publicitó por todos lados, y que además se hizo un documental. El documental se puede ver, se largó gratis para que todo el mundo lo pudiera ver y a través de ese documental que salió el año pasado se pudo también militar la causa, ¿no? Entonces me parece que pasa una vez más esto de los hechos que... uno va a lugares de la justicia donde esto es normal. Digo, ¿cuántas cristinas habrá? Ahora, el tema acá me parece que es cuando nos damos cuenta que sucedió algo así. Digo, más allá de todos los casos que podría haber así y como siempre se parte desde lo contrario, ¿no? Pareciera que hubiera un principio de inocencia con algunas personas y en esto digo no solo las mujeres, digo los cruces de vulnerabilidades o opresiones. Las personas pobres no tienen el mismo acceso a la justicia que las personas que tienen recursos, las personas de los pueblos originarios tampoco, las personas de identidades distintas, por ejemplo una mujer trans originaria migrante tiene muchas menos posibilidades que otras. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos damos cuenta de algo que ocurre como lo de Cristina? Entonces, no podemos estar esperando tanto para que el Estado tome la responsabilidad de adoptar medidas reparatorias. Sabemos perfectamente que un caso como el de Cristina si hubiera llegado a instancias internacionales al Estado se le obligaba a reparar porque son 11 años de su vida que estuvo privada de la libertad seguidos porque además de eso hubo más años antes en que ella estuvo con esta causa desde los 19 años, ella tenía 38. Entonces, cuando el Estado no aplica medidas reparatorias urgentemente cuando se dan cuenta de esto, cuando hay una sentencia, la sentencia de la Corte tendría que haber dicho inmediatamente lo que había que hacer. Entonces, dejamos a esa persona que vulneramos como Estado a su suerte. Claro, porque se la dejó, digamos, no se le dio un trabajo, digamos, no se la apapachó, digamos, en términos no jurídicos, no se la cuidó y tenía que reclamar al Estado a través de un juicio para poder obtener la reparación. Y debería haber sido... Bueno, todo lo de Cristina en este caso es una gran injusticia, es una tragedia griega, porque realmente... La verdad que... Le escuchamos y no lo podemos creer, porque creo que las abogadas se las quise entrevistar en su momento y no estaban... Estaban en shock, ¿no? Porque creo que los que estaban metidos en el tema fue como un shock. Sí, la verdad que... Ella buscaba trabajo ansiosamente y el Estado, como vos bien decís, se lo negó, o sea, no la cuidó, no la cuidó, ¿no? Pero la responsabilidad de la muerte de Cristina la tiene un sistema judicial perverso, machista, patriarcal, una sociedad fascista también, que te señala, porque Cristina se quedó en una casa y en un barrio donde debía luchar contra la mirada nociva de muchos vecinos que todavía la querían que era un homicida y un periodismo que te vive diciendo que al que roba o al que delinque o al que supuestamente marcan ellos hay que meterlo presto. Entonces, a Cristina todos esos le robaron la vida. Se la robaron. Y a Cristina le vamos a agradecer mucho su participación. Gracias. 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 Gracias.